Muy buenas queridos amigos y bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a estar hablando un poquito de un tema bastante personal y que siempre quise hablar en el canal y nunca supe como encararlo, ¿bien? Debo reconocerles que primero de nada yo no soy ni psicólogo, ni especialista, ni tomen este video como un consejo de una solución a un problema muy grande como es la depresión. Si sufren depresión primero de nada no tengan miedo de decirlo, segundo busquen un profesional, busquen la ayuda de sus seres queridos porque lo peor que se puede hacer con la depresión es dejarla ahí y que crezca y que crezca y que crezca y no preocuparse por curarla nunca. Pero si puedo dar consejos desde el lugar de una persona que sufre depresión crónica, ¿bien? A mí me diagnosticaron depresión crónica desde chiquito, ¿bien? Soy una persona que... Ustedes dicen, che, pero ¿cómo puede ser si el Zoom se la pasa haciendo chiste? Tiene este corte de pera ridículo, ¿cómo va a ser depresivo? No. Bueno, las personas que más que nada utilizan chistes para comunicarse, que utilizan el sentido del humor para transmitir cosas, en su gran mayoría las personas que son depresivas tienden a eso, ¿por qué? Porque intentan mostrar de manera exagerada la otra cara que pensamos que es la contraria a la depresión. Por eso mismo, cuando ustedes ven a una persona que está siempre alegre, siempre contenta, siempre divertida, mayoritariamente tiene un porcentaje de probabilidad que sea depresiva esa persona, ¿bien? ¿Vieron como el payaso llorando? Bueno, viene desde ese lugar la cuestión del payaso llorando, y bueno, y la teatralidad y todo eso, ¿no? Pero acá, yo lo que quiero hacer es, digamos, desde mi punto de vista, desde mi lugar, hacer un video en el cual sepan cuáles son mis formas de vivir la depresión y salir de ella. Como digo siempre, lo peor que se puede hacer con la depresión es, yo no sé si lo dije al principio del video porque ya arranqué este video como cinco veces, es dejarla ahí. Uno tiene que comunicarse, uno tiene que comunicarla, uno tiene que sacarla para afuera, y uno tiene que buscar un profesional que lo ayude, no hay otra manera. Uno, hasta yo, que ya la tengo crónica, que en sí dicen que la depresión crónica no existe, pero siempre tenemos tendencias a caer en ese pozo, ¿bien? Para que no sea más grande, tenemos que intentar no rellenarlo más. Y los únicos que nos ayudan a no rellenarlo son los seres que queremos y los profesionales. Entonces, el problema es que, tanto en este país como en el mundo, es un profesional que te ayude con un problema psicológico o depresivo, en mi caso, es extremadamente caro. Mis viejos no me podían pagar un psicólogo. Mirá, la presión salía así, ¿no? No importa. Pero tienen que tener en cuenta que todos los que puedan y tengan la posibilidad que lo hagan y no tengan vergüenza. Es como tener depresión es como tener la presión alta. La tenés que atender, vos no tenés la culpa de tener depresión, ¿bien? Muchas veces, malas actitudes que tenemos en la vida y decisiones equivocadas vienen del lado porque tenemos depresión y no nos damos cuenta y hicimos eso mal por el problema que tenemos de fondo. Como alguien que por ahí le duele la cabeza en un momento puede chocar con un auto. ¿Bien? Puede pasar por ese lado. Bueno, y a mí una de las cosas que me ayuda contra esto es iluminar a la música. Por eso el canal de YouTube yo lo llevo tanto para el lado de la comicidad. Porque es una cuestión que necesito salir de ese lugar, necesito salir de ese momento de bajón, con humor y encima hablando de música, que es lo que más amo, que es el hobby que más me gusta. ¿Bien? ¿Después de mi familia? ¡Después de Boquita! ¡Cóllame! Lo más grande era música. Entonces, digamos, hay una forma que... Acá les voy a dar ciertos consejos. Sí tenemos que saber separar estar tristes de estar depresivos. Una cosa es estar triste, una cosa es que te haya pasado algo que justifique esa tristeza. Que se te haya muerto un familiar, que te hayas peleado con tu pareja, que te hayas... que te hayas vivido mal en el colegio y vos sentís que es injusto. Eso es tristeza. Depresión es otra cosa. Depresión ustedes lo tienen que tomar como un pozo, en el cual, ¿saben cuándo se dan cuenta que tienen depresión? Al menos a mí me funciona cuando sienten culpa de tener depresión. Porque sienten culpa de estar en ese pozo y se hunden todavía aún más. ¿Bien? Y eso es lo peor que se puede hacer. ¿Y yo cómo salgo de ese pozo? ¡Cala música! Obviamente, papá, escuchame. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo me di cuenta de lo más efectivo para salir de ese pozo horrible y feo. A ver, cuando uno está triste, muchas veces es necesario alimentar esa tristeza para salir de ahí. Por eso hay discos como este... Esperen que lo deje lejos, no sé por qué. Como este, que es un disco triste, no depresivo. Este es un disco para cuando estás triste. ¿Por qué? Porque alimenta tu tristeza, te hace llorar y del llanto termina saliendo de esa tristeza. La depresión, el llanto te tira más para abajo. Sí es necesario llorar para salir. Pero no te tenés que quedar en ese lugar. ¿Bien? Entonces, cuando estás triste, vos te pones desintegration. Vos te pones un disco de Dios mío. Vos te pones Leonard Cohen. Y te acompaña. Y es un momento de tristeza que terminás sacando para afuera. Ahora, la depresión es otra cosa diferente. De la depresión hay que salir rápido, rápido. Bueno, vos sentís culpa de que te sentís así rápido. Tenés que salir para otro lado. ¿Cuál es la fórmula que a mí, al día de hoy, más me funciona para salir de esto? Este es el disco más antidepresivo de la historia de la música. Para mí. Para mí. El juicio a Willy Conant, o lo mato, o el que les guste de salsa. La salsa es un género que a mí, literalmente, me saca de la depresión. Más que nada por ver la portada. Las portadas de Willy Conant son Dios. Ya desde las portadas me ponen buen humor. Y aparte, escuchar o bailar con Soñando Despierto, ¿bien? Es algo que es maravilloso. Con Soñando Despierto, con Aguajía, o Bahía, Aguajía, o Bahía. Bueno, Timbalero. Timbalero tiene muy buenos temas que te ayudan a sacar. Pero yo creo que cualquier disco bueno de los 70 de Willy y Colón, más que Siempre y todo lo demás, porque Siempre es más político. Estos que son joda y pachanga y Timbalero que meten a un chibulo y todo lo demás. Es una cosa maravillosa. ¿Bien? Otra de las cosas que a mí siempre me ayudó a salir de la depresión y a sentirme un poquito mejor. Este es un video muy personal, chicos. Así que imagínense en qué tengo que hablar de la banda que más me gusta desde chiquito. Y es una banda que tiene un disco que a mí me saca de la depresión. Me pone siempre muy feliz a escucharlo. Este, News of the World, es el disco que conecta con mi yo chiquito. Que me conecta con, más que nada, mi vieja. Mi vieja que no la tengo más, que cuando era extraño, que es una de las cosas que me hace tener depresión, verdaderamente. Escucho este disco y la siento un poquito más cerca. ¿Bien? Y es un poquito más lindo tenerla. Encima ayer cumplió, cumpliría años, bien 68. Y grandes discusiones teníamos porque a ella le gustaba este disco, ¿no? Entonces me olvidé de decirlo en el video. Es más, no me quise sentar en eso porque si no me iba a poner medio emotivo y quería que sea un video bien picante y bien humorístico. ¿Bien? Bueno. Otra de las bandas que a mí me pone siempre al palo y agarré un disco por agarrar, pero tranquilamente casi cualquier tema de esta banda me levanta mucho el ánimo cuando estoy, pum, para abajo, son los Kriegens. Los Kriegens es una banda que vos te pones, vos te pones Tom, Tom Spoon's Shadow. Tom Spoon's Shadow. Ese, ese solo de una sola nota, ping, ping, ping. A mí siempre me levantó el ánimo de una manera, muchacho, que yo no lo podía creer lo que me pasaba. Una puta nota repetida durante tres minutos, más o menos. Y a mí me levantaba el ánimo y me ponía feliz. Pero esa, Down on the Corner, Mina Special. También me pasa con Ava esto mismo. ¿Bien? Pero más que nada me pasa con la Kriegen. La Kriegen es una banda que me pone muy arriba. ¿Bien? Increíble. Después otra de las bandas que en el video de cómo amo a los Stones, son los Stones los que me levantan el ánimo y me ponen muy bien. La idea de It's Only Rock'n'Roll But I Like It, que es una manera de ver la vida. Una manera de aceptar lo que te da la vida. Si vos crees en Dios, Dios. Aceptarlo y disfrutarlo. Porque muchas veces por ansiar lo que no tenemos, no sabemos disfrutar lo que tenemos en casa, en nuestra vida propia, ¿no? Y ese lema de los Stones, no hay un disco de los Stones que me ponga arriba, sino que todos los discos de los Stones me ponen arriba cada vez que los tengo que escuchar, ¿no? Más allá de lo bueno, lo malo. Yo cuando digo que los Stones es la mejor banda de todos los tiempos, por esto mismo me pasa eso con los Stones, ¿bien? Más que nada. Después otro de los discos que escucho y me encanta y me fascina y me levanta mucho el ánimo. No es este, pero sí es la banda. Y con este me pasa un poquito, pero más me pasa con, ¿cómo era el de Cortamambo? Me pasa, ¿no? Que es raro de El Cuarteto de Nos. El Cuarteto de Nos es una banda que a mí, creo que mi humor es muy Cuarteto de Nos. O mejor dicho, mi humor es muy Cuarteto de Nos de Cortamambo, ¿bien? Ese sentido irónico, ese sentido medio bizarro, ese sentido casi contradictorio. Y a mí ese es el estilo de humor que me gusta. No me gusta el humor de, se cayó, o se dijo culo. ¿No? Ese no es el humor que... A mí me gustaba más Cha 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 que Videomatch, para aquellos que entiendan esto, ¿no? Para que se den unida. A mí me gusta mucho más Monty Python que las películas, ponele, de los 80 cómicas de Estados Unidos, ¿no? Entonces, medio como que acá, El Cuarteto de Nos son esas películas ochenteras, es Videomatch, y en Cortamambo son Cha Cha Cha, Monty Python, ¿no? Por eso me gusta más eso. Y escuchar, por ejemplo, Maten a las Ballenas, Mamá el Bajista me está pegando, son temas que me levantan muchísimo, ¿no? Y otra de las bandas, y en este sentido también los muestro como dúo, son Los Redondos. Los Redondos a mí, es que, es que, Los Redondos, así como Queen conecta con mi mamá, Los Redondos conecta con el barrio que ya no tengo. Porque ya no pertenezco al barrio en el cual nací por una cuestión de que se fueron todos mis amigos, cambió todo, no es lo mismo, todos aquellos que hayamos vivido en el conurbano, sabemos que cambió muchísimo la cosa. Y encontrarme con Los Redondos, y encontrarme con recuerdos lindos, y encontrarme... Porque eso es muy lindo cuando uno está depresivo, porque uno... Uno equivoca muchas veces depresión con melancolía. Una cosa de la melancolía es completamente diferente, la melancolía va más para el lado de la tristeza. La melancolía y recordar cosas lindas muchas veces te sacan de la depresión. No, porque te hacen añorar cosas, pero al mismo tiempo, esas cosas que te hacen añorar, muchas cosas las tenés al día de hoy. Y te podés abocar en ellas para salir de ese pozo que es la depresión. ¿Se entiende? Y no tengo ningún disco de Los Redondos acá como para mostrar. El disco que me levanta el ánimo de Los Redondos, pero en sí, creo que todo el mundo está de acuerdo que el más lumínico de todos es... O puede ser Un Bayón para el Ojo Idiota, o La Mosca y la Sopa. Más que nada La Mosca y la Sopa, me parece un disco levanta ánimo, pero de una manera espectacular. Pero sí, al día de hoy me está pasando mucho eso con el Piti. Y más que nada con Otro Día en el Planeta Tierra de Intoxicados. Escuchar un tema tan hermoso como nunca quise. Después de escuchar las cosas que no se tocan, que es un roguerito hipercabeza que... Los ratones paranoicos llevan todo su carrera intentando hacer y nunca le salió. Bueno, y a él le tengo que pegar, viejo, en un video. Y después fuiste lo mejor, que es un tema precioso, hermoso, increíble. Pero después tenés Señor Que Os Quiero, Ras Para Marta, Transan, Te La Vamos A Dar. Son temas que a mí me ponen de muy buen humor y vamos para ese lado. Pero al día de hoy, si vos tenés depresión, viejo, pedí ayuda. Yo, a mí me pone muy contento cuando ponen los videos que yo los acompaño en momentos difíciles, que le levanto el ánimo. Porque, a ver, a mí también me levantó el ánimo muchas veces YouTube. Videos de Dross, pero no cuando hacía terror, cuando hacía humor, medio que me levantaba el ánimo. Porque era un momento en el cual yo estaba medio metido ahí, volver a ver cosas de cha-cha-cha. Capusoto. Capusoto es alguien que, más cuando hacía videos de rock, a mí me tenía como que era todo, me cerra. Verá cha-cha-cha hablando de rock, o sea, mejor que eso, no había. Pero, chicos, desestimaticemos desde nosotros el tema de los problemas psicológicos. Y la depresión es uno solamente de ellos. Después hay problemas psicológicos, no sé si más serios, no sé si más graves, pero sí diferentes. Que, por tenerlos, pensamos que no nos podemos abrir a la gente porque nos va a tratar de locos. Yo sé que las nuevas generaciones tienen un poquito más aceptado el tema de los problemas psicológicos. Yo les llevo a decir a mis amigos de barrio, que hace mucho que no los veo, que tengo depresión y dicen, este es un pelotudo. Y es porque, lamentablemente, crecimos así nosotros. La idiosincrasia, no sé si argentina o en sí, en general, de una, dos, tres, cuatro, cinco, seis generaciones, era al psicólogo el loquito. Toma medicación el que está enfermo. No para evitar una enfermedad. ¿Se entiende? Yo también, la cuestión de, me abro con ustedes para hacer este video, porque yo estoy teniendo un problema de salud, que me está llevando a la depresión. ¿Por qué? Porque yo venía entrenando muy bien, venía excelentemente bien, venía bajando el peso, subiendo masa muscular. Por este problema de salud, tuve que dejar de entrenar. Tuve que ir a sacar el registro, porque se me venció. Y por este problema de salud, que tengo un problema motriz en sí, si ustedes ven, mi impulso no es de lo mejor. No pasa el psicotécnico. Y uno piensa ahí, y uno se mete, intenta meterse en ese agujero. ¿Por qué? Para que vean ustedes cómo funciona, al menos en mi caso. Y yo cuando me acuerdo de eso, yo no me acuerdo del problema de que yo no poder manejar. Qué boludo, no voy a poder agarrar más el auto o pensar eso, porque verdaderamente de la depresión pensaba, uh, no voy a manejar nunca más. No haces otro estudio, salta, que está bien y punto. Pero a mí lo que me viene es lo que más amo en la vida. Y lo que más amo en la vida es mi hijo. Y yo no pienso, uy, no voy a poder ir más a Mar del Plata manejando. Yo pienso, ¿estas vacaciones qué hago? Yo le había prometido a mi hijo que íbamos a Mar del Plata y que yo iba a manejar, que yo lo iba a llevar como lo llevo todos los años. Yo había prometido que me estaba poniendo bien, me estaba poniendo más flaco, me estaba poniendo bien físicamente por una cuestión de que mi hijo me vea bien para ser un ejemplo para él. Y no vas a dejar de ser un ejemplo. Pero, qué sé yo, no sé muchachos. Es lo que pasa, ven es lo que pasa. Y sé que una manera de salir de esto es haber hablado de todo esto e irme a escuchar el juicio de Willy Colón, bailar un poco, irlo a buscar al colegio, ponerme a bailar con él y ya pasó, ¿se entiende? Bueno chicos, gracias por haber visto este video, bien. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Adiós.